Hola a todos de nuevo, bienvenidos al canal Meteo Windy, viernes 2 de septiembre, pues vamos a hacer un tercer vídeo en este viernes para informaros ahora sobre la Inves 93E, que es esta perturbación que tenemos aquí situada, como estáis viendo, pues ya enfrente del estado de Oaxaca y que claramente pues todo indica que se va a convertir en el ciclón tropical Key. Aquí lo que estáis viendo es a Javier, ese otro ya tormenta tropical, que como veis está acercando mucho a las costas de Baja California Sur. De hecho, el pronóstico ahora mismo del Centro Nacional de Huracanes se está cumpliendo prácticamente perfectamente en cuanto a la trayectoria de Javier y esperemos que siga así, que se cumpla, que no se acerque mucho, puesto que aunque hoy va a dejar lluvias y mañana en toda la zona del sur de Baja California, esperemos que no sean muy cuantiosas porque luego después va a venir Key y todo apunta, todo apunta a que Key sí que va a entrar más de lleno en Baja California Sur. Luego, por lo tanto, ya sabéis que llover sobremojado siempre puede ser mucho peor. Por otra parte, deciros en cuanto a Key, que no es cuestión simplemente de que se vaya a ir hacia la zona de Baja California Sur, sino al mismo tiempo que es que también va a afectar más a la costa de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, Colima, Jalisco, puesto que va a estar mucho más cerca que lo ha estado, por ejemplo, Javier de esta costa. De hecho, ahora mismo ya se ven núcleos tormentosos, como ves aquí en el Golfo de Tehuantepec, incluso también en el Pacífico de Guatemala, se ve cómo se están generando nubes de convección también y que, por lo tanto, pueden dejar en cualquier momento tormentas localmente importantes. Bien, pues vamos a ver un poquito lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes. Ahí veis que el Centro Nacional de Huracanes, como sabéis, sus pronósticos son a cinco días y ahí tenéis el área que nos indica más o menos en el que en los próximos cinco días se espera que se genere este ciclón tropical Key. Como veis, está mucho más cerca de las costas del Pacífico de México que lo ha estado Javier y, por otra parte, como veis también por la curva que se espera que haga, pues todo indica que más o menos su trayectoria podría ser algo parecido a esto. Ahora lo vais a ver mejor con los modelos que ya tenemos a nuestra disposición y que nos indican un poquito cuál puede ser la posible trayectoria del ciclón Key. Digo ya ciclón Key porque todo apunta a que va a tener una intensidad también de más de tormenta tropical incluso y que, por lo tanto, va a tener nombre. En cuanto a los modelos que estamos siguiendo ahora mismo, pues aquí tenéis más o menos la proyección que le están haciendo algunos de los modelos. He puesto cuatro modelos, pero principalmente yo del que más personalmente me fío son los TV, los TVC, son modelos de consenso que están basados en diferentes modelos y que, por lo tanto, al no ser modelos unitarios, no es simplemente la previsión de un modelo, sino que es un promedio de otros modelos. De todas las maneras, os he puesto estos otros dos para que veáis que hay otra posibilidad, y es que la trayectoria no solamente sea la que dice aquí los modelos TV, que es una previsión que, como veis, estaría al oeste de las costas de Baja California Sur, incluso acercándose a Baja California Norte, la zona de arriba, y luego, por otra parte, porque hay otros modelos que, como veis, lo situarían incluso atravesando Baja California Sur y yéndose, en este caso, al estado de Sonora, como estáis viendo aquí. Así que, más o menos, ahora mismo, los modelos, este es el pronóstico que nos dan para los próximos, pues mirad, aquí tenemos un día, dos, tres, cuatro, cinco, es decir, todavía, como estáis viendo, quedarían seis días prácticamente para que se acercara al sur de Baja California Sur. Pero recordad, recordad que toda la zona de la costa de Colima, Jalisco, Berrero, es decir, toda esa zona también se va a ver afectada, aunque no con vientos tan intensos, como vais a ver a continuación, pero sí por las lluvias que puede generar al estar más cerca de las costas. En cuanto a la intensidad que ya están diciendo los modelos, pues mirad, aquí tengo el modelo IVCN. Este es el modelo que yo, personalmente, creo que es el que más se aproxima a lo que luego, después, posteriormente, nos va a decir el Centro Nacional de Huracanes cuando ya el Centro Nacional de Huracanes haga su pronóstico oficial. Ahora mismo, como no tenemos el pronóstico oficial, porque todavía no es un ciclón tropical, nos tenemos simplemente que fiar de los modelos que tenemos a nuestra disposición y no del pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. Este modelo, el IVCN, como veis, le da categoría 1 o categoría 2 y está basado en los siguientes modelos. Mirad, os los pongo para que sepáis cuáles son los modelos en los cuales está basado este, que es un promedio de los diferentes modelos que vais a ver a continuación. Está el Legend, que tenemos aquí, está el HWFI, que le da categoría 2, como estáis viendo, está el HMNI, que le da incluso casi categoría 3, y luego está el DSHP, que le daría simplemente tormenta tropical, y luego tenemos tormenta tropical, acercándose a las costas. Luego veis que aquí te pone categoría 1. Y luego tenemos el CTCI, que este le da incluso hasta categoría 4. Es decir, lo que hace el modelo IVCN es hacer un promedio de estos otros 5 modelos, que es en los que se basa. Así que si quitamos todos y dejamos solamente el IVCN, nos dice que podría ser un huracán entre categoría 1 y categoría 2. Y vais a ver cómo según nos vemos ahora mismo también los modelos que tenemos aquí en Windy, más o menos nos dan esa misma magnitud, podríamos decir, para este posible ciclón. Fijaros que si yo pongo ahora mismo aquí el modelo europeo, el modelo europeo daría tormenta tropical con vientos que estarían rondando la tormenta tropical por toda la costa, como estáis viendo aquí, de Guerrero, Ajaca, etc. Luego después se intensificaría para llegar, llegar luego ya después, como veis, a las costas de Baja California Sur como huracán de categoría 1. Esto es lo que nos dice ahora mismo el modelo europeo. Tendríamos un huracán de categoría 1 que más o menos haría posiblemente una trayectoria parecida a esto. Luego después tenemos, vamos a ver ahora el modelo ICON. El modelo ICON, sin embargo, es el modelo que ahora mismo, por lo menos en lo que yo tenía, es el modelo que está más antiguo. Es decir, es el que no se ha actualizado. Estamos a la espera de que se actualice. Y como veis, este modelo en la última actualización, sin embargo, le da huracán de categoría 2, por este color amarillo de los vientos, pero sin embargo lo retira más de las costas. Es decir, a entender que no tendría esa trayectoria que os hemos dicho anteriormente. Hay que tener en cuenta, como os he dicho, que este modelo lleva 6 horas casi, está a punto de actualizarse. Lleva casi 6 horas sin actualizarse y por lo tanto probablemente a lo mejor en la próxima actualización habría que ver claramente cuál es la trayectoria, si se la ha cambiado. Porque como vais a ver a continuación, si pongo el modelo GFS, el modelo GFS, como vais a ver, le da una trayectoria muy, muy parecida a la que le da el modelo europeo. Huracán de categoría 2 y acercándose, bueno, acercándose o no, atravesando prácticamente toda la zona de Baja California Sur y llegando incluso, como vais a ver, a Sonora, a Sinaloa, probablemente también afectando. O sea, como veis, ahora mismo casi todos los modelos dan esa previsión de huracán de categoría 1, huracán de categoría 2. Podría claramente afectar a toda la zona de Baja California Sur, incluso ya veremos a ver según la intensidad y la fuerza que tenga, si atraviesa Baja California Sur o incluso Baja California y llega al estado de Sonora. Y luego, por otra parte, que no podemos olvidar al mismo tiempo, como estáis viendo, que es que también toda la costa, como estáis viendo, no con vientos de tanta intensidad como los que va a tener en Baja California Sur, sino con vientos de tormenta tropical, podría afectar a todas las costas que estáis viendo aquí de Colima, Jalisco, etc. De hecho, si ponemos la acumulación de lluvias, veréis que el modelo europeo, pues toda la zona esta de Jalisco, Colima, le da lluvias importantes, le da lluvias de hasta 100 milímetros, las que le da a toda esta área. El modelo Icon, como lo traslada un poquito más hacia el oeste, pues entonces no le da tanta lluvia, pero sí que le da también precipitaciones que podrían estar rondando los 50 milímetros. Así que, como veis, claramente toda la zona de la costa del Pacífico de estos estados que os he dicho va a ser afectada y sobre todo, sobre todo Baja California Sur, que sería donde realmente impactara. Luego, por lo tanto, esperemos que Javier no haga mucho daño, porque todo indica que luego viene Key, que realmente es el ciclón que creemos que puede ser más peligroso. Ya os decía hace unos días en otros vídeos que el que más preocupaba a mí personalmente era este. Se veía desde hace ya muchos días que casi todos los modelos se ponen de acuerdo en que puede ser un huracán de categoría 1 o incluso de categoría 2. Por lo tanto, mucho cuidado. Todavía es verdad que no se ha organizado, que todavía queda tiempo, es decir, quedan 5 días, 6 días. Habrá que irlo siguiendo todos estos días para poder ver si realmente estos pronósticos se van cumpliendo. Muchas gracias a todos por seguirnos. esperamos que podáis pasar un buen fin de semana y como siempre nos vemos en próximos vídeos.